Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo video. Como ya dije en el título del video del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar hablando de Isabel Vlogs. Si quieres enterarte de lo que sucedió y de también conocerla si es que no la conoces, comencemos con este video. Bueno, como su canal lo dice, pues ella tiene un canal de vlogs, me parece que es mexicana, pero vive en Estados Unidos. Sigo me parece porque estuve ahí investigando y me parece que sí, es mexicana y como les digo vive en Estados Unidos. Ella tiene este canal de vlogs que cuenta con 1.2 millones de suscriptores y también tiene un canal de belleza. Este canal de belleza, pues por lo que veo, ya pues no sube, más bien no sube contenido tan tan seguido porque tiene tres meses que fue su último video. Pero bueno, entonces aparentemente en el canal de Isabel Vlogs es donde tiene más suscriptores y también donde está pues más activa, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ella publicó un video hace aproximadamente una semana. El video se titula, las invité a comer, aquí guardo mis tacos, más fuimos de compras. Eso me parece que es lo que dice. Bueno, yo yéndome a los comentarios de ese video, encontramos comentarios como los siguientes. Dice, ah, la carita de Gaby con pena y tímida, pero ni modo mija, signo de pesos. Hay otro comentario que dice, no sé ustedes, pero Isabel no está nada feliz. Ella se ríe de bobería y trata de mantener el ánimo, pero me atrevo a jurar que tiene una tristeza brutal. Casi depresión porque los ojos son los espejos del alma. Y pues ahí sigue el comentario, pero hasta ahí lo voy a dejar. Hay otro comentario que dice, Isabel, la felicidad no se te nota en tu cara, te ves diferente. Muy demacrada, parece que en un mes pasaron 10 años en ti. Otro comentario, qué triste que en una familia tan grande solo tengas que grabarte tú y tu cara porque nunca compartes nada en familia. Como otras blogueras, Emily con su novia, el niño en el Nintendo y ahora el gringo supuestamente se queda afuera a tender carne. Otro comentario, la apoya, así que bueno por eso. Espero que tu relación con el gringo no se enfríe porque Wayne, me parece que es Wayne, se queda a dormir contigo y también Mr. Gringo convive más con el amigo que contigo. Ponte pilas, Isa, ya siempre anda sola, saludos. La hija ni un plato lava, pero sí lleva la casa a su novia. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, felicidad, tranquilidad, triste tu caso. Otro comentario, Isa, lleva a tu Wayne al doctor de los huesos para que le mire sus pies. Los tiene muy torcidos y le cuesta caminar, quizá por eso no le gusta el deporte. No lo dejes porque aún estás a tiempo de corregirlo con unas plantillas en los zapatos. Otro comentario, tendrás mucho dinero, pero lo lamento, Isa, no eres feliz y se te nota por más que quieras demostrarlo. Lo contrario, tus ojos te delatan. Al gringo le vale todo. Él está súper cómodo, ni le importa. Sorry, pero está más caro que el agua. Saludos. Otro comentario, siempre que apoyaron los hijos, pero también hay que exigirle respeto. La casa familiar se respeta. Otro comentario, te ves fatigada o sea triste por algo y lo escondes, pero en realidad se te nota en tu cara. Y bueno, ahí siguen los comentarios, más y más comentarios que se los voy a dejar ahí en su pantalla para que ustedes puedan leerlo. Pueden pausar el video para leer esos otros comentarios. Y bueno, ella es una chica la cual no conocía porque vive en Estados Unidos. Tiene bastante, bastante seguidores. Tiene 1.2 millones. Me puse a ver algunos videos de unos 15 días para acá, para conocerla un poquito más. Y también algo que me llamó bastante, bastante la atención era lo que le decían. Que se le veía triste, se le veía cansada, que en muchos de sus videos, y sí, la verdad es que se ve que ella va bien, hace sus cosas. Habla de su entorno familiar, pero en sí no salen tanto. Como que nada más es ella blogueando. No sé, sí, porque ella sí quiere hacer estos videos de blog, pero solamente con ella, sin involucrar tanto la familia o en realidad, pues sí, como comentan en los comentarios. Comentan en los comentarios. Órale. Bueno, como están en los comentarios lo que pusieron, pues sí pareciera que es como una... Ella quiere aparentar esa familia. Pero otra cosa que se estuvo comentando mucho, pues era que la hija llevaba a la novia. Y dije, ¿cómo que lleva a la novia? Y no porque me espante de que haya parejas del mismo sexo. En realidad no me espanta ni tengo nada en contra de esas personas. Pero, pues me llamó la atención porque dicen que es una chica de 16 años. Y pues todo salió de TikTok. Porque resulta que la chica, que me parece que se llama Emily, pues tiene TikTok. Y la chica que pensaban en un principio que era la amiga, porque de hecho me fijé en los comentarios. Y muchos se quedaron asombrados al ver el siguiente TikTok que les voy a dejar en su pantalla. ¡Suscríbete! Y pues por lo que veo en los comentarios, porque algunos dicen que se quedaron sorprendidas. Pensamos que eran amigas también. Había otro comentario que dice, cuando digan que son novias hacemos como que nos sorprendimos. Me quedé asombrada. Y bueno, esos son algunos de los comentarios. Otros obviamente la apoyan y le expresan su apoyo. Pero pues en el video de Isabel Blocks, pues algunas personas dijeron, pues como ella está a puerta cerrada con la novia. Se duerme con ella porque se queda a dormir en su casa. Y pues no está respetando pues la casa, ¿verdad? Y pues como era posible que la mamá lo permitiera. Esos son algunos de los comentarios de las cosas que ven sus suscriptores que no están bien. Y sus suscriptores lo que están notando es que realmente no es esa familia feliz como ella lo aparenta. Como que, ah sí, él está por allá, mi hija está por allá. Y sí, todos como que sí, como contentos, como si no pasara nada. Pero en realidad a ella en su cara se le refleja algo totalmente diferente. También vi un comentario ahí que pues no era necesario que como que expusiera a su hija. Porque pues la novia y la hija salieron en un pedacito chiquito del video diciendo que iban a comer. Y pues decían que eso no era necesario. De hecho otro comentario ahí decía, tú te quejas de que siempre te critican. Pero pues expones a tu hija y le estás, dejas esa, ese morbo, lo dejas entrever. Y pues se ve que por esa razón pues es porque el morbo, el morbo vende y pues así llega el dinero. Así que bueno, ¿ustedes qué piensan acerca de este tema? ¿La conocían? ¿Piensan que está bien? ¿Piensan que está mal? Conforme a lo que dicen los comentarios, ustedes qué piensan, ¿no? Así que hasta aquí va a llegar la información del video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda de suscribirte a este canal si todavía no te suscribes. Pícale la campanita para que YouTube te oíse cada vez que suba un nuevo video. También sígueme en mis redes sociales, te las voy a dejar por aquí. Y también pues déjame aquí abajo tus comentarios. Por mi parte va a ser todo. Yo me despido. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.